Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les voy a enseñar el jardín todo chiquito, pero ahí está. Y aquí ahorita les voy a grabar una cámara escondida. Miren quién está allá. Apenas se ve. Este es Saúl con la guitarra y está ensayando con niños junto con la seño. Se están preparando para una misa en la cual van a cantar los niños. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es mi reino. 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 Bravo. ¿Salió bien, ¿no? Bonita. Bonita, escucha. Creo que es el... Ahí me gustó este... Este todo no se lleva. Sí. Muy bien. Hay que anotar los niños. Ahora ahí apunten el don mayor. Ya lo llevamos. Ajá, lo ponen el diámetro al don. Ya lo llevamos listo, ¿verdad? ¿Cómo están buscando las encuestas? Ten piedad. Ten piedad vamos a sacar ahorita. Lo sacamos en la... Ten mayor. ¿Cuál es? Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, que nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros ven piedad, Señor, ven piedad de nosotros, oh, Señor, de nosotros ven piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor, Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor, Dios, Señor, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que andas a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Por tu santo, Espíritu, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. que bonito a ver si tienes que aprender a tocar guitarra ay si es el amor de esta aquí vamos a ver si puede tocar guitarra tal vez la Cristi aprende ahí tiene guitarra en la casa si ya está guitarra vaya Cristina ya le tocó chula vamos a enseñar el otro por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar pan y vino será después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no le conocen y ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar solo prendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre Señor por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad por los vivos y por los difuntos y ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar solo prendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar muy bien ¡Bravo! 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 tenemos que parar tenemos que ir a bajar pero en estas misas son grandes filas a veces el padre se levanta echa incensios y hace otras cosas es la liturgia de cada quien como se lea el padre nos falta el santo dice santo santo se me haces el santo esto la sacamos en la menor Yo pensé que era el de comunión esa o, la que estaban cantando. ¿Cuál? El ofertorio. ¿Ese es el ofertorio? Ajá, sí, sí. Por eso me equivoqué. Vamos a ir sacando un orden para... Para... ¿No sabes un poquito? No vale, no vale, santo. Santo, santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra. Que es su gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Bien. Bien. Qué bueno. Qué bien salen ahí. Todas salen bien. Todas salen bien, pero espero, bendito Dios, que mañana salga todo bien. Sí, como usted está enseñando, tiene que cantar allá. No, miren, yo no sé, pero mañana, no sé, hay que comer bastante, hay que tomar ejercicio, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse un poquito la garganta, verdad, porque así como cantan, estamos cantando ahorita, que excelente. ¿Qué va a hacer? Hay que dormir temprano, hay que dormir temprano. Otra voz, una segunda, una segunda voz, y mañana con micrófono va a ser otra voz. Va a ser más bonito. Ya va a estar el micrófono mañana. Sí. ¿Tres cinco minutos uno? Aquí tenemos una coordinadora, aquí tenemos la venisa también porque la voz estoy escuchando. Diga los nombres de cada una de las presentadoras. Latina, es que alguien me va a morir. A la chiquita, a la chiquita. ¿La chiquita que hacen los nombres? ¿Cómo es usted? Jennifer. Sofía. Elisa. Daniela. Vanessa. Daniela, Vanessa. Es que tiene una sobrina que se llama Danelia, por eso se equivoco. Danelia se llama una niña. Sí. Danesa. A la esposa. La más penosa. La más penosa. No, mira que lindo canta. Yo no sé por qué se me ha ido tan lejos. Ya le dije que mañana con micrófono la vamos a tener. Tiene una voz bien chiquitita, pero bonita. ¿En serio? ¿Quién van a tener micrófono? Pues ahora los corté, hay como cinco micrófonos. Va a tener uno Daniela, Cristina, Melissa. Y otro entre todos. Así. Voy a poner uno y que se escuche la voz así. Están como... Y usted va a tener uno Daniela. Quizás el mismo con Daniela voy a usar. Pueden quedarse dos en cada micrófono, ¿verdad? Digo que yo quiero que se escuche la voz de los niños. Entonces probablemente yo esté con una de usted, o con Cristina, así como cuando nos convertimos en micrófono. Creo que sí. Ajá. Sí, Daniela. Porque ella va a iniciar locando. Con Cristina. Porque para que se escuche la voz. Ajá. 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 Gracias.